No dejo de pensar en ti, mami regresa que yo sigo aquí Sabes que moriría por ti, ya no he podido olvidarme de ti Y te extraño, tell me go where I find you, porque al no tenerte me hace daño Y te extraño, tell me go where I find you, porque al no tenerte me hace daño Nena, de vuelta aquí estoy, para que me dejes entrar a tu world Dame una oportunidad para enseñarte mi world, you know, gorillas well You've been there before, when nothing hurts, no pain baby girl I promise you, you won't get bored Y me muero por oír tu voz, porque el amor se compone de dos I'm telling you, mama, this is love, not lust You best believe it's not a lie, cause without you me muero I'll die, baby, let me inside I'll be by your side, and I'll give you anything and everything you like I was long gone, but I'm back on the mic with my homie L. Ray And we both got something to say, that we miss a special someone each and every day Y te extraño, tell me go where I find you, porque al no tenerte me hace daño Y te extraño, tell me go where I find you, porque al no tenerte me hace daño Hey girl, listen close, I just wanna let you know Que te extraño, me haces falta, missing you is all I do Girl, please don't leave, I just want you here with me Boca a boca, beso a beso, kissing you is all I please Me hacen falta tus cariños, me hace falta tu calor I just wanna be real close, solo quiero tu amor You're the one I'm living for, you're the one I'm fighting for Baby boo, I'm missing you, my heart will only be for you No dejo de pensar en ti Mami regresa que yo sigo aquí Sabes que moriría por ti Ya no he podido olvidarme de ti Y te extraño, tell me go where I find you, porque al no tenerte me hace daño Ya, ya already know who it is So don't front nigga GC El Gorilla El Rey Rey Reyéndote el sonido del 2011 Nueva generación Sangre Latina Gorilla Records You can't mess with us Whatever you do We'll do it better Ya already know Las leyendas del futuro Coming soon No dejo de pensar en ti Mami regresa que yo sigo aquí Sabes que moriría por ti Ya no he podido olvidarme de ti Y te extraño, tell me go where I find you, porque al no tenerte me hace daño Y te extraño, tell me go where I find you, porque al no tenerte me hace daño Noicy Slime No No ¡Suscríbete al canal!